El primer niño entregando el balón en el primer partido, saludando al primer jugador del primer equipo que llegó a semifinales, fue el primer troll oficial de la copa. Hay disculpas tan sinceras que son dignas de Oscar. En los cuartos uno puede ir de cualquier modo, pero si llegas a las semis, es como ir de boda. ¡Hay que bañar! ¡Hay que ir a la playa! ¡Hay que ir a la playa! ¡A la playa! ¡A la playa se me abusa! Diagne es un hombre de honor. Dio su palabra que si llegaba a semis se bañaría en el mar y lo cumplió en pleno febrero. Tengo que bañar, tío. Lo prometí y lo voy a hacer. Aunque cumplió solo una parte de su palabra, ya que dijo que se tiraría en tanga. Y tanto frío también. Pero Diagne, ¿cómo te quejas tanto del frío que precisamente el clima de Málaga no es el de Andorra? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío, ¿no? ¡Qué frío! Pon Sarnau a un paso de convertirse en estrella del rock. Movistar innovó en sus entrevistas a pie de cancha y colocó micro y pinganillo inalámbricos a algunos jugadores. Campazo casi dejó sordo a deck y al técnico de sonido soplando directamente al micro. Guille Culom acabó la entrevista al más puro estilo chiquito. No puedo, no puedo, no puedo. Kocinski avisaba a sus hijos que no volvería a casa antes de que acabase la copa. Papi quiere volver domingo o lunes. Y Kino Culom nos habló de su experiencia capilar en Turquía. Pero Kino, tú fuiste a Turquía, ¿qué ha pasado? Es que se me complico en Turquía, se me complico. Y luego hablamos, ¿eh? Pero los hotos están tocando los huevos, tíos. Los hotos están jodiendo un poco, ¿eh? ¡Eight points fastback! ¡Because of bullshit shots! ¡Atáquen! ¡Atáquen! ¡Es como, tú estás miedo! Si meten estos canastones, y ellos ganan así. Ok, damos la mano. Pero yo quiero continuar a luchar hasta el final. Que tengan que meterte ocho metros para ganarnos. Ok, ok, es básquetbol. Pero yo quiero luchar hasta el último segundo, ok. Y en esta copa hemos descubierto las presidentas del club de fans de Wachinski y de Tavares. Y es que las compañeras sentimentales son las followers número uno. Que no querías hacer esto del micrófono. Si te veía como loco cuando se lo hacíamos a tus compañeros. Me gusta molestar, pero fue cuando me molesta. Y aunque él diga que no, a Campazo le encanta verse con un micro delante. Le gusta tanto que Yuri le tuvo que llamar la atención. Aku, corta ya un poquito, venga. A las 3 de la mañana. Corta un poquito, Pipi. Cablas más que el entrenador. Venga. Cerramos acá, cerramos acá. Karol se vio en un pequeño apuro cuando le preguntaron sobre dónde se veía la próxima temporada. Aunque parece que la decisión no solo depende de él. Y el Madrid se coronó campeón de la Copa. La alegría se desató en el vestuario. Tavares y Garuba ducharon a Zonkins antes de tiempo y acabó sonando el fantástico habitual de los blancos, con Pablo lasorándolo todo al pie del cañón. ¡Felicidades, campeones! ¡Fantástico!